¿Qué es la declaración? Después si es interno está bien, los dueños y el presidente del club pueden hacer lo que quieran, es el que va a decidir y el que va a ser responsable y que se tiene que hacer responsable ahora de los resultados. Eso está bien y nosotros lo aceptamos, lo que no aceptamos es que se declare o que se trate de ensuciar más lo que hicimos nosotros que fue ir a trabajar y desarrollar un trabajo que iba dentro de los lineamientos normales para un club. ¿Te trataron mal en guaraní? Decir que nos trataron mal seríamos muy injustos con todos, con la gente que nos recibió, con el pueblo paraguayo que siempre ha recibido muy bien a los uruguayos. Incluso con el club hacia nosotros, con todo el entorno, el contexto, los futbolistas muy respetuosos en nuestro trabajo, pero sí en el manejo, porque en definitiva así no nos querían, que no nos hubiesen ido a buscar. Y cuando nos fueron a buscar y desarrollamos esa charla con ese proyecto, si nos hubiesen dicho algo más de lo que pasaba, tal vez nosotros tampoco hubiésemos aceptado. Pero bueno, se dio así, fue todo muy extraño, hoy nos tienen a nosotros en nuestra casa y ahora los que tomaron la decisión tienen que hacer responsables. Tres partidos, jugados, tres empates. ¿Qué dijo el plantel? Me imagino que habrás conversado con ellos y la incertidumbre de qué iba a pasar era lógica. Sí, sí, es muy difícil porque aparte son futbolistas que hoy se deben al club, ¿no? Entonces tal vez dar una opinión sobre los jugadores y comprometerlos algunos es difícil. Pero tuvieron la personalidad suficiente como para declarar después el partido de Oriente y mostraron su forma de pensar, ellos demostraron lo que ellos pensaban. Y el agradecimiento por la humildad, por la grandeza y el respeto sobre nuestro trabajo. Entonces eso a nosotros nos llena. ¿Cómo son los pasos a seguir? Vos ya finiquitaste todo lo que sea trámites desde el punto de vista de cobrar lo que te correspondía y todo. ¿Pensás hacer alguna cosa más al respecto? Hay muchas cosas para hacer, incluso por FIFA. Hay una reglamentación por FIFA que a los entrenadores que son de otro país y están con un equipo, la obligación del equipo es pagar el contrato entero. Bueno, nosotros confiamos en la gente. Yo no me ato a ningún contrato. Me pasó nacional cuando me tocó hablarlo con el presidente nacional y teníamos una cláusula altísima. Yo tengo una forma de pensar que para mí el trabajo, la profesión o el fútbol está por encima de cualquier número o nombre. Agradecido al club porque nos salió la puerta. Después estas no fueron las mejores formas de actuar. Pero respetuoso, sí. Bueno, ya arreglamos con el club. Nos llamaron. Tuvimos, incluso acá desde Uruguay, los abogados nos asesoraron. Pero ya está. Nosotros no queremos hacerle o tomar ninguna demanda sobre el club. Ya está. Donde a nosotros no nos quieren, yo prefiero estar en mi casa o en un club donde nos permitan desarrollar nuestro trabajo o nos quieran y no irnos y después generar algo para sacar algún rédito de algo. No, no, ya está. Si ellos tomaron esa decisión. Yo decirle lo mejor a los jugadores, al club, porque el club no lo hacen las personas, al club y bueno, y ahora en casa esperando, preparándonos, disfrutando de la familia. A veces es poco el tiempo que tenemos los entrenadores para estar con la familia, así que hay que aprovechar esos tiempos cuando los tenemos y preparándonos por si viene la próxima posibilidad de estar mejor preparados. Ted Uruguay para ABC TV. Les informó Martín Quezmán.